El Skibri Supremo ha sido traicionado El día de hoy te mostraré y te explicaré todos los secretos que se ocultan en el nuevo episodio 60 de Skibri Toilet Que quizás no te habías dado cuenta Los Skibri Toilets empezaron a rebelarse contra el Skibri Supremo Y el Skibri Científico ha regresado muy mejorado Además un Tideman ha regresado a ayudarnos y un mensaje oculto nos ha entregado ¿Será que Dafuk Boom ha vuelto a aparecer en este episodio? ¿Y qué es lo que está ocurriendo con los Skibri Sofni? De esto sin más secretos hablaremos el día de hoy Así que si quieres saber sobre todo esto y más quédate hasta el final del video No sin antes 35.000 likes y todo suscribirse y activar la campanita si quieres que también explique el episodio 61 cuando salga Y ya que hablamos de inodoros con cabeza El otro día estuve buscando algún buen videojuego para jugar mientras estoy en el inodoro Y que también se pueda jugar en cualquier consola Y fue en ese momento en que mis amigos me recomendaron Honka Star Rail El cual es un free to play que puedes literalmente jugarlo en cualquier dispositivo Además por si no lo sabían me gustan mucho los animes Y este juego tiene exactamente ese estilo y está repleto de waifus Este es un juego RPG multiplataforma gratuito en el que vivirás grandes aventuras de fantasía espacial Y enfrentarás enemigos en un sistema de combate por turnos Lo que más me gusta es que si estás jugando en un dispositivo puedes pausar y continuar tu progreso en otro Incluso Honka Star Rail estará disponible en PS4 y PS5 a finales de este año Además ha llegado un nuevo personaje exclusivo de 5 estrellas llamado Invivitor Lunae El cual puede manipular corrientes de agua para atacar a sus enemigos E infligir grandes daños con su ataque multisecuencia En la nueva versión 1.3 veremos el epílogo de la historia principal de Shang Tsou Y una nueva versión del universo simulado que te traerá un modo de juego roguelike En esa sesión 7 días y conseguirás 10 pases espaciales de los raíles estelares gratis Los cuales puedes utilizar para desbloquear a Invivitor Lunae No esperes más y descarga ahora mismo Honka Star Rail con el enlace que te dejaré en la descripción Y utiliza este código para ganar 50 estelars El Skibir y Científico ha regresado En el nuevo episodio 60 de Skibir y Toilet vimos al inicio Como el Puff Cameraman estaba escondido en la cima de un edificio junto a otro cameraman Recordemos que el Puff significa aquel cameraman que está grabando el episodio Ambos cameraman están espiando una reunión secreta de Skibir y Toilets Y todo indicaría que se encuentran en una especie de aeropuerto destruido Ya que incluso hay un avión destruido en dos y varios hangares alrededor Allí se encuentra el Skibir y Toilet Supremo También conocido como G Toilet G-Man Skibir y Toilet entre otros nombres Alrededor suyo están varios Skibir y Toilets de diferentes tipos Como los que tienen inodoros negros Los Skibir y Arañas Y un Skibir y OVNI que es el mismo que vimos por primera vez en el episodio 53 Y que luego regresó en el 55 para destruir los helicópteros de los camera médicos En ese entonces el Titan Cámara se lanzó a luchar contra él Pero ahora sabemos que no logró atraparlo Ya que sigue vivo y apareció en este episodio 60 Al parecer el Skibir y OVNI le está reclamando al G-Man Skibir Por su derrota que tuvo hace poco contra los Titanes Ya que fue vencido por el Titan Cámara Y perdió el control del Titan Parlante Que tanto les ayudaba a ganar esta guerra Esto ha provocado una gran desventaja en los Skibir y Toilets Han perdido a una de sus armas más poderosas Y ahora mismo se encuentran en desventaja y perdiendo la batalla Por lo cual el Skibir y OVNI está muy molesto Y mientras da vueltas alrededor del Supremo Le reclaman por el gran fracaso que ha tenido Ellos se encuentran discutiendo en idioma de Skibir y Toilets Es decir, que repiten a cada rato la canción de Skibir y Dove Yes Yes Por lo cual no podemos descifrar exactamente que se están diciendo Pero se asume que el OVNI está cuestionando el poder del Skibir y Supremo Y echándole en cara los fallos que ha cometido Y debido a que el G-Man Skibir es el líder supremo de esta organización Ya no le está gustando el tono con el que le están hablando y reclamando Pareciera que el G-Toilet le está tratando de explicar al OVNI Que no fue su culpa Y que él está haciendo todo lo posible Pero que ya se hartó de que le reclamen de esta forma Y por esto apunta sus dos cañones de rayo láser contra el OVNI Y le está amenazando de que si no se calla no dudará en matarlo Pero de repente otro Skibir y OVNI llega por la espalda Y con unas pinzas gigantes atrapa la cabeza del Skibir y Supremo Este nuevo Skibir tiene tres brazos con forma de pinzas para agarrar Y vemos como una de ellas se retrae y saca una cuchilla de en medio Algo similar a como hacen los TV Man de ocultar su mano para sacar una cuchilla Este nuevo Skibir y de una de sus pinzas sacó esta cuchilla Y a la vez que daban vueltas estaba a punto de cuchillar al Skibir y Supremo Y también el Skibir y OVNI apuntaba y recargaba su cañón hacia él Todo indicaría que estos dos Skibir y OVNI se habían puesto de acuerdo Para traicionar al Skibir y Supremo rebelarse contra él Y acabarlo de una vez por todas Ya que no están de acuerdo en la forma que ha llevado esta guerra Pues está provocando que la estén perdiendo Pareciera que estos dos Skibiris pretenden asesinar a su líder Para ahora ellos controlar al ejército de los Skibir y Toilets Y llevarlos a su victoria a su manera Estos dos Skibiris traicioneros son conocidos como los Astro Toilets Nombrados así por el propio Dafug Boom Pues eso colocó en la descripción de este video Además digo que esta traición pareciera estar planeada Debido a que este nuevo Astro Toilet que apareció Tiene unas pinzas exactamente a la medida para atrapar la cabeza del Skibir y Supremo E incluso fueron hechas de tal forma que aguanten El poder y fuerza del G Toilet para no zafarse de las pinzas Los Astro Toilets lograron inmovilizar al Skibir y Supremo Y estaban a punto de matarlo Pareciera que el Skibir y OVNI le estaban pidiendo las últimas palabras de despedida del Supremo Pero de repente algo atacó al Astro Toilet de pinzas Si te está pareciendo demasiado épico este episodio Te reto ahora mismo a darle like a este video Y suscríbete y activa la campanita Para ser de los primeros en conocer todos los nuevos secretos de esta gran serie El Astro Toilet de pinzas acaba de ser atacado por nada más y nada menos Que el Skibir y Toilet científico que ha regresado Está mucho más enorme que antes Y se ha mejorado al mismo con diferentes partes metálicas que ha encontrado en este tiempo Para convertirse en mucho más poderoso La última vez que lo habíamos visto fue en el episodio 32 Cuando lanzó a los Skibirs parásitos contra el Titán Parlante Y logró manipularlo En ese entonces pareciera que el Skibri científico se había sacado sus gafas Pero ya traía esta especie de armadura color negro Sin embargo antes de eso que fue en el episodio 30 Así lo vimos con sus lentes Pero se lo veía más pequeño Incluso en el episodio 16 que fue su primera aparición Vimos como él era de tamaño normal de un Skibri Toilet Incluso apenas había empezado ese episodio Él se encontraba en un inodoro blanco normal Por lo cual desde ese entonces ya habíamos visto Como el Skibri científico iba mejorando su armadura E incrementando de tamaño Y en un video anterior que te dejaré aquí arriba recomendado Habíamos teorizado de que cuando vuelva a aparecer el Skibri científico En un próximo episodio Regresaría mucho más mejorado que antes Y exactamente esto se cumplió Así que ahora mismo todos a suscribirse y darle like Por otra teoría más cumplida A pesar que el Skibri científico no había aparecido desde hace 28 episodios Él ha estado presente en todo momento detrás de cámaras por así decirlo Ya que cada nuevo Skibri Toilet que iba apareciendo Había sido mejorado o prácticamente creado por el científico Pero llegó el momento en que al fin apareció en pantalla Y lo hizo debido a que debía ayudar al Skibri Supremo Ya que se estaban rebelando contra él Ahora es mucho más grande que antes E incluso su inodoro es de color gris Tiene piezas metálicas en su espalda Que forman una especie de X Y nuevos brazos robóticos puntiagudos Que utilizó para golpear al Astro Skibri de pinzas Llegó en el momento exacto para evitar que mataran al Skibri Supremo Y le destruyó uno de los tres brazos que tenía ese Astro Toilet Además ahora el Skibri científico Tiene en su ojo izquierdo una especie de mira de color rojo Que le sirve tal vez para detectar más fácilmente a los enemigos cercanos Sin embargo lo más curioso e incluso perturbador Es que el Skibri científico tiene en su pecho Muchos parlantes y bocinas Que seguramente son los mismos Que le arrancaron al Titán Televisor En el episodio 47 Es decir en ese entonces Los Skibri Toilets más poderosos Habían rodeado y le tendieron una trampa al Titán Televisor Y lograron desarmarlo por completo Le quitaron los parlantes de sus hombros Y las bocinas de su pecho Y seguramente los Skibri Toilets Recogieron estos parlantes del suelo Y se lo llevaron al Skibri científico El cual al ver lo poderoso que son estos parlantes Y como lo utilizaba el Titán Decidió utilizarla para modificarse a él mismo Obviamente utilizó lo mejor de lo mejor Estos poderosos parlantes Para colocárselos y ser el mismo más poderoso Y a pesar de que en este episodio 60 No vimos utilizar el poder de sus parlantes Posiblemente lo veamos en un próximo episodio Como ataca con el poderoso poder de estas bocinas Contra los Cameraman, Speaker y también los Televisores Pero bueno, luego de que salvó el Skibri Supremo Ordenó a los Astro Toilets que se largaran de aquí Y seguramente los amenazó de que si no se retiraban al instante Los mataría Por lo cual estos Astro Toilets dieron media vuelta y se retiraron El Skibri científico pudo seguir atacándolos Pero no le conviene tampoco ya que sabe que son muy poderosos entre el ejército de los Skibri Y los seguirá necesitando en el futuro A pesar de que trataron de matar al Skibri Supremo Les está dando una segunda oportunidad Aunque no sabemos si estos Astro Toilets seguirán traicionándolos O seguirán planeando cómo eliminar a su líder Escribe aquí abajo en los comentarios qué crees tú que pasará con estos Astro Toilets Y un dato curioso es que Dafug nos había avisado desde antes De que los Skibri y Toilets serían traicionados Pues exactamente ese fue el mensaje oculto Que encontramos en el episodio 57 parte 1 Recordemos que en un letrero se escondía el mensaje que decía Traidor Y desde ahí nos estaban avisando que habrían traidores en el ejército de los Skibri y Toilets Es por esto que siempre hay que estar atento a todos los secretos nuevos de cada episodio Y lo mejor que puedes hacer para descubrir estos secretos Es suscribirte y activar la campanita a mi canal Y ya que hablamos de Dafug Boom De seguro se preguntarán ¿Jorge, Dafug apareció en este episodio? Y la respuesta increíblemente es que no Vi varias veces el video en cámara lenta y no lo encontré por ningún lado Lo cual es muy extraño ya que en todos los últimos episodios Él ha estado apareciendo constantemente sin falta Y en el episodio 60 ya no estaba Pero bueno, hay que acostumbrarnos ya que no siempre va a estar apareciendo Desde el episodio 55 hasta el 59 fue que apareció sin falta en cada uno de los episodios Con la excepción del episodio 57 parte 2 Ya que sí apareció en la parte 1 Y ambas partes hacen un solo episodio 57 Por lo cual sí apareció en el 57 y en todos los demás Pero bueno, en resumen, Dafug no apareció en este nuevo episodio 60 Y luego de que los Astro Toilets se retiraran El G-Man Skibri le agradece al Skibri científico por haberlo salvado Pero en idioma de Skibri Toilets Y el científico se lo queda viendo con una gran sonrisa Pero de repente, voltea y mira directamente al Puff Camera Man Acaba de descubrir que dos Camera Man estaban espiando y viendo todo esto Seguramente logró detectarlo gracias a la nueva mira roja que tiene en su ojo izquierdo Y apenas los descubrió Les apuntó con el rayo láser que tiene enganchado a su oreja al lado del ojo derecho Por cierto, esta nueva arma es distinta a la que tenía antes Pues en el episodio 30 veíamos que tenía una especie de mira de color roja junto a la oreja izquierda Que seguramente esa mira es la que se colocó ahora en el ojo izquierdo Y ahora en la oreja tiene un cañón de rayo láser pero del lado derecho Este rayo láser lo estaba cargando y estaba a punto de dispararle a los Camera Man Los cuales al entender que todo estaba perdido solo se miraron el uno al otro Despidiéndose haciendo el gesto de like Ambos acaban de aceptar su muerte y decidieron pasar sus últimos instantes de vida Mirándose al uno al otro, mirando a su compañero y fiel amigo Camera Man Y fin el chat por estos dos soldados caídos Fueron brutalmente asesinados por el cañón de rayo láser del esquiver científico Y todo esto fue observado por el resto de hombres Cámara Pues todo este video estaba siendo transmitido en tiempo real por un gran hombre televisor El cual es el mismo que vimos por última vez en el episodio 43 Cuando los TV Man se vieron superados por los esquiveritoilets y escaparon y nos abandonaron a nuestra suerte Algunos dirán que no es el mismo gran TV Man que vimos en ese episodio Ya que aquel tenía cuatro pantallas adicionales que salían detrás suyo Pero en realidad si es el mismo Ya que en el episodio 40 que fue cuando apareció por primera vez Se logró apreciar como el caminaba solo con la pantalla de su cabeza Y luego de eso iba sacando las otras cuatro pantallas de detrás suyo Con lo cual el puede esconderlas o sacarlas a su antojo Y seguramente en este episodio 60 las tenía guardadas Este gran TV Man nos estaba mostrando en su pantalla en tiempo real lo que acaba de pasar con los Cameraman Y nos acaba de mostrar el épico y perturbador regreso del esquiver y científico Cuando se los mostró a los demás Cameraman y Speaker Man también pronunció unas palabras Las cuales como sabrán solo pueden ser entendidas si ponemos el video al revés Ya que así es como se comunican los TV Man Así que les pondré a continuación esa parte al revés para que podamos entender lo que dice Presten mucha atención Este TV Man acaba de decir lo mismo que les mencioné hace un rato Que presionen F para mostrar sus respetos Es lo mismo que decir escriban F en el chat En otras palabras es mostrar nuestro respeto y tristeza por los soldados caídos Los Cameraman que acaban de morir Luego de que el gran TV Man les mostrara este video a todo el ejército de Camera y Speaker Man El Titán, Cámara y Parlante estaban muy furiosos por lo que acaba de pasar Acaban de ver como el esquiver científico ha regresado y se ha mejorado Con las piezas de Parlante que le arremataron al Titán Televisor Y acaban de ver como asesinaron brutalmente y sin piedad a esos dos Cameraman Todo esto también fue observado por los helicópteros de los Cameramédicos Helicópteros de Parlante, Grandes Hombres Parlantes, Cámara y mucho más Y para finalizar El Titán, Cámara golpea su puño contra su mano Dándonos a entender que irá por todas para vengarse Y está muy decidido en acabar con el esquiver científico y el Supremo Ya que también recuerda que por culpa del esquiver científico Fue que el Titán Parlante se puso en nuestra contra Por lo cual el Titán, Cámara y Parlante harán todo lo posible para acabar De una vez por todas con el malvado esquiver científico Si en este video hubo al menos un secreto que no te habías dado cuenta del episodio Te invito a darle like ahora mismo al video Recuerda que si llegamos a 35.000 likes Subiré la explicación del episodio 61 cuando salga Y suscríbete y activa la campanita para ser de los primeros en conocer todos los nuevos secretos Yo soy JorgeSachino15 Nos vemos en un próximo video de Chabalardos Un saludo a todos y adiós ¡Suscríbete y activa la campanita!